Es una noche especial porque hoy le vamos a rendir un pequeño homenaje al doctor Gregorio Caplán, que desapareció el mes pasado, después de una dura enfermedad, y fue muy querido por muchos de nosotros, fue presidente de un congreso en Rosario, fue presidente de la Sociedad de Rosario, y fue muy amigo de muchos de ustedes, ¿no es cierto? Y hoy justamente un amigo que es Shapira, se va a encargar de despedirlo como corresponde en esta sociedad. Armando, por favor, si pasas al frente. Bueno, he pasado 36 años, la mitad de mi vida activa, con Gregorio. Bueno, empezamos llevados de la mano por nuestro maestro Odicio, y Juan Carlos ha dicho lo que ha sido desde el punto de vista profesional, los logros que ha tenido presidente de la Sociedad de Rosario, y presidente del congreso, no me acuerdo cuál, en el año 93. Distinguido desde el punto de vista científico, pero en esos 36 años que yo he pasado junto a él, aprendí mucho de él, desde el punto de vista humano, con fuertes raíces, y un amante de la ética, querido por todos, no le conozco ningún enemigo, no le conocí nunca. Aprendí mucho de él, digo, un tipo leal, íntegro, incapaz de fallotear. Nos apoyamos mutuamente, aprendí mucho de él, digo, y hace un mes, mes y pico, que nos dejó solos. Lo voy a extrañar mucho. Bueno, gracias Armando por todo eso. Lo importante es que el doctor Giorgio Caplan no ha pasado desapercibido por la vida aquí en esta tierra. O sea que ha dejado un montón de amigos, ha dejado un agujero en la sociedad, en su colaboración en muchas cosas, porque colaboró hasta último momento en todo lo que pudo. Y bueno, así son las cosas en toda la vida, ¿no es cierto? Pero por lo menos pasó una vida fructífera y no pasó desapercibido. Es lo que todos quisiéramos y aspiráramos a que algún día alguien diga pasó y no pasó desapercibido. Así que bueno, Armando, te acompañamos en tu sentimiento de hermano y amigo personal. Y la sociedad, ¿no es cierto?, estuvo congojada por eso, pero queríamos hacer una despedida formal como corresponde, porque fue un socio destacado. Bueno, esta noche, en la parte científica, lo primero que vamos a hacer es presentar un trabajo a miembro titular, o sea, para optar a ser miembro titular, que el doctor Luis Ribadero va a presentar en esta sociedad. El trabajo tiene por título de eficacia el vendaje multipack, como tratamiento de la ulcera varicosa en un hospital público al interior del país, y el doctor Ribadero está en uso de la palabra. Buenas noches. Agradezco a la Comisión Directiva de la Sociedad que me permite presentar este trabajo. Soy cirujano general, me desempeño en la ciudad de Neuquén, en un hospital público, es el segundo en importancia en la provincia. Soy exalumno de la escuela y miembro adherente de la sociedad. Voy a hablar de la eficacia del vendaje multicapa como tratamiento de la ulcera varicosa en el hospital público en donde me desempeño. Se trataron 15 pacientes con úlcera de origen varicoso desde enero de 2014 a enero de 2015, con un mínimo de 5 años de evolución, con diámetros superiores a 10 centímetros, multitratado en otros centros del ámbito público y privado, en los que se utilizó como metodología de trabajo el vendaje multicapa. Como les decía, se trataron 15 pacientes, 10 correspondieron al sexo femenino, que corresponde a un 75%, 5 del sexo masculino, que corresponde a un 25%. Con úlceras de gran volumen, desde 10 centímetros como mínimo, hasta un máximo de 40 centímetros o más, que abarcaban todo el diámetro de la pierna. En 5 pacientes se presentaban como bilaterales, 1 paciente de sexo femenino y 4 de sexo masculino. El tiempo de evolución de las mismas era de 5 años como mínimo, hasta un máximo de 14 años. La edad de los pacientes iba desde 28 años como mínimo, hasta un máximo de 82 años. Los mismos fueron tratados durante un largo periodo por distintos profesionales. Como anecdotario a tener en cuenta, a los 5 pacientes que presentaban úlceras bilaterales, les sucedió que varios profesionales a los que consultaron, les indicaban curaciones con el servicio de enfermería, sin ni siquiera haberlos revisado. En 14 de los pacientes tratados, jamás se les había indicado el astrocompresión. Solamente dos pacientes presentaban úlceras de grado 3, con compromiso de fascia y músculo, de los cuales solo uno de ellos requirió toalé quirúrgico bajo anestesia, por presentar signos de necrosis, previa evaluación en conjunto con el servicio de traumatología. Se utilizó como metodología de trabajo el estudio previo del paciente, de su estado general, por lo que se solicitó interconsulta a los servicios de clínica médica y nutrición. Se evaluaron antecedentes personales y patológicos. A todos los pacientes se les realizó como estudios complementarios, análisis de laboratorio, con pedido especial de proteinograma completo, ecodopler arterial y venoso. 10 pacientes presentaron hipoproteinemia, 14 pacientes presentaron reflujo de causa primaria y uno de causa post-trombótica. En cuanto a los factores locales, se evaluaron la presencia o no de infección de la úlcera, signos de necrosis y tipo de curaciones realizadas previamente. Se tuvo en cuenta las posibilidades del paciente con respecto al autocuidado, teniendo presentes los aspectos sociales y culturales del mismo. Como no contamos con apoyo profesional del Servicio de Salud Mental, se trató en cada día de curación de elevar la autoestima del paciente para que no suspendiera el tratamiento instituido. A todos los pacientes se les realizó la toma del índice de tobillo-brazo y se tuvo en cuenta la escala de PASH de medición de úlceras que evalúa la longitud por ancho de la úlcera, la cantidad de sudado y tipo de tejido encontrado. En cuanto a la preparación del lech ulceroso, se respetó el acrónimo TIME de control del tejido viable, control de infección, control del exudado y estimulación de los bordes epiteliales. La totalidad de los pacientes presentó un índice de tobillo-brazo entre 0.8 y 1.0, por lo cual se pudo realizar el astocompresión en cada uno de ellos. Por todo lo citado anteriormente, llama la atención que ninguno de los profesionales que atendieron a estos pacientes previamente no les haya indicado en ningún momento el astocompresión. Varios de dichos colegas autotitulados como flebólogos a quienes considero desprestigian la especialidad. Las curaciones con vendaje multicapa fueron realizadas y supervisadas por un profesional. Se realizó protección de los bordes con pasta base o sulfa de acina de plata, colocación de gasa vaselinada en el lecho ulceroso con el objetivo de no alterar las etapas de la cicatrización. Se realizó vendaje con gasa estéril, colocación de malla tubular, vendaje con goma espuma de 1 milímetro de espesor y vendaje elástico, abarcando la totalidad del pie y la pierna, excepto los dedos. El mismo se renovaba una vez por semana en 11 pacientes y cada 4 días en 4 pacientes para mejor control del exudado. En 12 pacientes se obtuvo el cierre completo de la úlcera en un plazo de 4 a 6 meses. En 2 pacientes resta por cicatrizar un 20% aproximadamente y un paciente abandonó el tratamiento. Esto es un ejemplo del vendaje que realizábamos. En aquellos pacientes en los que se obtuvo la cicatrización completa se continuó con el tratamiento de base, o sea, la corrección del reflujo. Como discusión y conclusiones tengo para decir que si bien el número de pacientes es reducido con respecto a otras publicaciones, vale hacer la aclaración que los mismos fueron tratados cuando recién me iniciaba en la especialidad. Actualmente la cantidad de pacientes tratados casi se ha triplicado. Existen varios trabajos que informan resultados positivos con la utilización del vendaje multicapa y quizás para los presentes esto no sea ninguna novedad. En realidad el objetivo de este trabajo va más allá de las críticas negativas al respecto, ya que de alguna manera lo que se quiere demostrar es cómo solucionar un serio problema como es el de la úlcera varicosa en un paciente de bajos recursos económicos en una institución pública con bajos recursos económicos, valga la redundancia. La mayoría de las publicaciones afirman que el cierre completo de las úlceras con vendaje multicapa lo obtienen en el menor tiempo que el citado trabajo, entre 4 a 6 semanas, pero la mayoría de las mismas no informan sobre el tamaño, el tiempo de evolución y contexto general del paciente previo al inicio del tratamiento. Sabemos que existen otras terapias más modernas y eficaces que el vendaje multicapa, como el plasma rico en plaquetas, la utilización de la membrana amniótica, el vacum, los parches biológicos o la cámara hiperbárica, pero los mismos no se encuentran al alcance de la institución pública en donde me desenvuelvo. Las limitaciones del hospital público en la región, ya sea por los bajos recursos destinados a este tipo de pacientes y el desconocimiento de los que conducen estas instituciones nos obliga a utilizar una metodología casi en desuso, pero aún vigente como el vendaje multicapa. Creemos y contamos con la constancia y voluntad de nuestros pacientes para poder llegar a obtener buenos resultados. Luchar con un sistema de salud público no preparado para este tipo de pacientes es difícil y mucho más difícil, créanme, lo es estando solo. Por eso espero que se sepa valorar los resultados obtenidos. Este es el hospital donde trabajo como otros hospitales muy lindo para afuera, pero por adentro faltan muchos recursos. Estos son algunos de los pacientes tratados, por suerte ya están esas últeras ya están cerradas. Este es el lugar de trabajo que quizás se parezca al lugar de otros que están hoy aquí presentes. La bibliografía utilizada. Y quiero tomarme el último minuto para agradecer nuevamente a la Comisión Directiva por permitirme presentar este trabajo y de esta manera asumir un mayor compromiso y participación dentro de la sociedad. Al doctor Daniel García, secretario científico, que desde el primer momento en que me comuniqué con él supo responder amablemente a todas mis inquietudes. A mis profesores de la Escuela de Fibología y Linfología, doctor Andoniades, Mirávila y Ferrare Tropper, Marco Becchio, Almeida y tantos otros de los que he aprendido. Un agradecimiento muy especial al doctor Honorati Daniel por todo lo que me enseñó en mi rotación en el Hospital Tornú junto con el doctor Beccia Alejandro. Al profesor Pache Francisco de quien aprendí a realizar mis primeras prácticas flebológicas. A mi familia que siempre me apoya y espero que no pierdan la oportunidad de conocer una de las provincias más lindas de este país. Y muchas gracias por escucharme. Bueno, se va a abrir el debate durante dos minutos, ¿no es cierto?, para que los socios puedan opinar sobre el tema o consultar, ¿no es cierto?, sobre el tema. El doctor Honorati quiere consultar. Te felicito, es verdad que el trabajo tiene una casuística muy baja que no permite sacar conclusiones científicas objetivas de valor, pero lo has presentado muy bien, te creo todo lo que dijiste, eso es muy importante, hay trabajos que tienen 10.000 pacientes, 8.000, 5.000 y no los creo, por más que tengan unas cifras abultadas. Y tiene otro valor, y es que las prácticas convencionales, cuando uno no tiene recursos y es lo único que puede hacer, debe hacerlas y seguir evaluándolas, porque la medicina es una evaluación constante. Así que este trabajo tiene el valor de ser una evaluación constante de un procedimiento que se hace muchos años. Y en tercer lugar, lo presentaste muy bien, hablaste muy bien, eso me gustó. Bueno, doctor, adelante. No, Sergio, nada más. Bueno, felicitar al doctor por el trabajo, es cierto que la casuística es muy baja, le quería hacer unas preguntas. ¿A qué se debía la hipoproteinemia? Si era por el estado nutricional de los pacientes, y si vieron la evolución, si mejoró, y atribuyen en algo la curación de las úlceras a si es que hubo mejoría de la hipoproteinemia. Y después, algo que no me gustó, que lo quiero destacar también, es que no me gusta que un médico joven diga que hay flebolos que desprestigian la especialidad, a pesar de que estoy plenamente de acuerdo que no puede haber una úlcera que no tenga un milagro. ¿Qué responde? Sobre lo primero, no recuerdo qué me dijo. Ah, sí, es por el estado nutricional, manejamos pacientes de muy bajos recursos, ya es una costumbre, digamos, no solo para pacientes flebológicos, sino para cirugía en general, hacemos ese pedido especial, porque la mayoría de los pacientes son en un estado de nutrición muy bajo, manejamos una población de muy bajos recursos. Y en segundo lugar, si alguien se sintió... ¿Mejoró? Sí, mejoró, mejoró, sí, sí, en la gran mayoría mejoró. El servicio de nutrición, la verdad que se maneja muy bien en el hospital. Bueno, último aporte, doctora Iguabela. No solo había que tener en cuenta la hipotrobinemia, sino también el dosaje de hemoglobina en la curación de heridas. Una hemoglobina menor de 10 gramos, la herida va también a ser dificultada en su curación. Es un tercer elemento que no me acuerdo. La hipotrobinemia, la hemoglobina y un tercer elemento, bueno. Eso también lo hemos tenido en cuenta, sí. Bueno, el trabajo pasa a comisión, doctor, va a ser evaluado por la comisión directiva y el secretario científico y la comisión. Y en la próxima reunión, ¿no es cierto?, se le va a decir la respuesta que va a ver. Muy bien, gracias por comentarlo. Sí, a ver. Te felicito, te quería preguntar, la clasificación que utilizaste para las úlceras, grado 3, ¿de qué clasificación es de las úlceras? ¿Es una clasificación de las várices? ¿Qué clasificación utilizaste? Porque uno se rige generalmente por la clasificación de la CEAP para poder comparar resultados. La clasificación de la CEAP dice que las úlceras, abiertas o cerradas, están en estadios avanzados, C5 o C6. Entonces quería saber, para poder comparar mis resultados también, porque yo trabajo en un hospital público como vos, por eso. No, no. Gracias. Es una, perdón, es una clasificación que la vi en varias publicaciones, es de acuerdo al compromiso, digamos, más bien es un, si compromete, el grado 1 sería si compromete la piel, después la dermis, celular cutáneo, y se llega, digamos, a poneurosis. Es una clasificación general que lo había en varias publicaciones. Por eso la mencioné. ¿A quién se habla de la clasificación de la RAC? ¿A la clasificación de la U? Sí. Bueno, agradecemos al doctor Rivadero su aporte, y bueno, vamos a invitar al doctor Alejandro Kornberg, que va a coordinar esta sesión científica de hoy, y al doctor Marcelo Marramas, que va a hablar sobre el síndrome de congestión pelviana, y luego una presentación de casos clínicos resueltos por la doctora Florencia Ruffey. Bueno, buenas noches, ante todo, muy amable Dani, Dani García, por la invitación, y al doctor Juan Carlos Krabb, muy amable la invitación en esta sociedad que respeto muchísimo. En primer lugar, quisiera, Carlos, Simkin, ¿te dice? Subimos. ¿Querés subir? ¿Me dice acá, no? Dale. Fer. Invito a Fernando Lucas y Carlos Simkin. Bueno, está bien. Bueno, te quedas ahí. entonces vamos a ver la primera, vamos a presentar al doctor Marcelo Marramas, ¿digo bien? Con síndrome de congestión pelviana y su casuística. Bueno, buenas noches. Tenemos una experiencia, no muy abultada, pero sí de muchos años, porque esto no es una patología, si bien es frecuente, es poco diagnosticada. Y es un desafío, uno cuando se encuentra frente a un paciente de estos, primer desafío es diagnosticarlo. El segundo desafío es tratarlo, y tratarlo con algo de suerte, con logrando algunos resultados que por lo menos mejoren la calidad de vida de nuestros pacientes. Este síndrome ha sido mal interpretado durante años y las conductas que se han ensayado terapéuticas han sido lo más curiosas. Hay, cuando uno revisa la biografía, intentos en que se ha puesto el útero, se lo ha flexionado hacia atrás y se lo ha fijado el promontorio para ver si de alguna manera se mejoraba el sistema circulatorio. Otros han hecho la oforectomía y algunos hasta la esterectomía. O sea, todos estos intentos hablan de que no hace muchos años no había un criterio uniforme ni una solución lógica. Pasamos a la primera. El que categoriza y le da un rótulo a la enfermedad es Taylor, que en el año 49 lo define al síndrome y lo caracteriza como un conjunto de síntomas que ocurren en mujeres que han sido después del segundo embarazo con síntomas específicos referidos a la pelvis que van desde síntomas de molestia hasta intentos de suicidio. O sea, en ese amplio espectro de posibilidades circulaban los síntomas que tenían estos pacientes. Lo que hay autores muy importantes que han trabajado en el tema sobre todo en la parte del diagnóstico. Iber, Kreiker, Thomas, han hecho diagnósticos con flebografías, pero quizás el más importante de todo esto es Iber que mostró por primera vez el retrusco de la vena ovárica con un cateterismo de la vena genal. Que ese es quizás el punto clave de esto. La que sí. Esto es un trabajo que es emblemático. Yo de todo lo que he leído que de esto tuvimos nuestros casos hicimos la primera recopilación de datos y dije, bueno, vamos a publicar sobre esto lo más claro que he leído en Villavicencio. Villavicencio hace un estudio donde hace disecciones en 86 casos de bloques en la que diseca el complejo de la vena ilíaca primitiva, interna y externa y sus afluentes. Y hay una definición que vamos a ver más adelante que es categórica y contundente. Este es un síndrome caracterizado por un defecto anatómico y quizás sea de las pocas enfermedades en que uno puede achacarle a una falla del cuerpo humano a la enfermedad. Bueno, el sistema de un rápido vuelo por la anatomía, el sistema pélvico está formado por dos plexos, un plexo parietal y un plexo visceral que van a tener tres colectores que adrenan este sistema. El plexo visceral es el plexo vesical, el vaginal, el uterino, el pudendo interno y el yectal. Esto es importante porque vamos a ver varices en cada uno de los territorios estos. Y el plexo parietal, las venas glúteas superior e inferior, la sacra, la hidrolumbar, los turatris y la mollodera. Vamos a ver varices en la región posterior y cara interna de la pierna que obedecen a esto. Y los tres sistemas colectores es el sistema de la vena ilíaca interna, el de la vena ovárica y el de la vena hemorragal. La que sigue. Esto que ya sea el eje de toda la charla. Desde el 1600, del acto pendente de Fabricio, en 1603, y de ahí en esta parte, hay numerosas comunicaciones anatómicas en la que casi no describen válvulas en el sistema de las venas ilíacas, tanto de la primitiva, la interna o la esterna. No hay válvulas, o muy pocas. Loanot, en su trabajo, se usa la tesis de Research de la Antomique, de la Fisiología, de las válvulas de la manera adicional, drainan válvulas del sistema, o sea que nunca ve válvulas o muy pocas en el sistema ilíaco, Dott y Coquet no ve válvulas en el sistema venoso en la que sigue. Hay un trabajo que más adelante vamos a volver a ver. Entonces tenemos, esto es concluyente y este es el de Villavicencio. La vena ilíaca primitiva tiene una válvula, no dos, una válvula en el 1% de los casos. La vena ilíaca interna tiene una válvula en 9 casos en el 10% de los casos. Y la ilíaca externa, esto es importante, tiene una válvula en el 20% de los casos, pero de los 20% es tres veces más frecuente del lado derecho que el izquierdo. Quiere decir que el lado izquierdo es casi avalvulado y es por eso que es más frecuente las varices en la pierna izquierda y los problemas de trombosis en la pierna izquierda. ¿Por qué? Porque soporta todo el eje de la presión torco-dominal casi sin válvulas. La que sigue. Las tributarias de la ilíaca interna sí, están muy valvuladas. Todas las venas osturatrices, las pelvianas, las sacras, todas están bien valvuladas. Lo que no está valvulada son las venas ilíacas. Las venas ilíacas internas tienen dos ramas en el 30% de los casos y un ramo único en el 70% de los casos. Eso quiere decir que cuando son dos ramos drenan las venas. Nosotros hemos ligado venas ilíacas internas en congestión pélvica y hemos hecho clipeos de venas dobles donde las venas parietales drenan en la más profunda y las viscerales en la más anterior. La que sigue. un poco la anatomía donde las venas acá tenemos la hipogástrica con todos sus colaterales donde tenemos la ispiártica la curatriz y que hacen el sistema de la vena ilíaca internas. ¿Dónde está el mercado? No hay. Bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde está el bien en el intero? Bueno, voy a ir acá. Bueno, yo sigo hablando por eso. Cambiamos, cambiamos la imagen. Bueno, la que sigue, pasa en la que sigue. Es otro ejemplo de la vena ilíaca interna con sus afluentes, con las afluentes parietales, donde se ven las glúteas medias y la anterior, la osturatriz, la vesical que viene para adelante la que sigue y la pudenda. Entonces, los sistemas, estos son los afluentes. Los sistemas colectores tenemos la vena ovárica. La vena ovárica se forma de varios plexos, entre los cuales tenemos el del mesosalping, el pampiniforme y el del parametrio. Esto sube, se hace un tronco único después de 3 centímetros más o menos que son 3 o 4 venas y llega del lado izquierdo a la vena genal y del lado derecho a la cara anterior de la vena cava inferior. La que sigue. Bueno, acá está como desemboca la vena ovárica en la vena genal. Ya que este es un caso que se ve la compresión de la vena mesentérica superior sobre la vena genal izquierda que sería un knack cracker o un caja nueces. La que sigue. Bueno. Nosotros podemos, tenemos cuatro entidades clínicas que salen del síndrome de compresión pélvica. El primero es el reflujo gonádico en el que se ve que hay insuficiencia de las dos o tres válvulas que tiene la vena guanadal y se ve el reflujo del eje ovárico y que se llena, el reflujo es masivo en toda la pelvis donde son. Los síntomas son caracterizados por muchos síntomas abdominales y poca manifestación externa. o sea, no vamos a ver ni várices vulvares ni várices en el muslo ni en la región glútea. Sí, muchos síntomas durante la menstruación y dolor en el coito y todo lo demás. El segundo, para volverme atrás. El segundo es la insuficiencia de la vena hipogástrica de la heríaca interna en la que sí tiene muchas manifestaciones externas. Van a haber muchas várices vulvares, van a haber muchas várices glúteas y en la cara interna del muslo. El cascano ese que tenemos un caso que resume todo y es quizás el más sintomático y se le suma en el caso que tuvimos proteinuria y hematuria por la congestión de la vena vesical. Y las várices vulvares que puede ser sin el flujo pélvico es la que sigue. Bueno, el cascano ese es la compresión del eje de la vena de la vena renal izquierda por el nacimiento de la mesentérica superior. Para esto antes se hacía un autotrasplante de riñón. Se sacaba el riñón de su lugar se lo implantaba en la fosa helíaca y de esa manera se descomprimía el eje de la mesentérica superior. Hoy nosotros y todo el mundo lo hace colocamos un estén en el paso estrechado. Bueno, los síntomas son manifiesto dolor pélvico intenso aumenta con el periodo menstrual, dispareumia, poscoitalia, servida vesical, frigidez, microhematuria por la vena vesical. y la mitad de los pacientes tienen varices en la misma inferior pues su conexión es con la pudenda. Y las varices generalmente características son de la cara posterior y postura interna del muslo y la región glútea. Y hay algunos casos que van. El diagnóstico, estos pacientes todos vienen referidos del servicio de ginecología, o sea que ya vienen con el diagnóstico. Nosotros para ver qué le hacemos le hacemos un angio resonancia con eso lo caracterizamos y no hacemos otra cosa. Hacemos angio resonancia y los operamos. ¿Vale que sigue? Ahí seguimos. Bueno, buenas noches. Estos son nuestros casos, nuestra experiencia. Se realizaron nueve casos, todos eran pacientes de sexo femenino, el rango etario era entre los 28 y 45 años. A dos casos se les realizó cirugía a cielo abierto, fueron derivados por el servicio de ginecología del hospital San Roque en el año 88-89, casos que operó el doctor Marramá. A seis casos se les realizó cirugía por video de las paroscopias en clínica Sanajec junto con el servicio de urología, que estaba bien experto en efectomías, por eso le pedimos ayuda a ellos. En el periodo 2008-2015 y un caso con colocación de estén en vena renal izquierda en el sanatorio Concagua en conjunto con el servicio de hemodinamia del doctor San Paules. A los casos en los que se le diagnosticó reflujo de la vena ovárica izquierda, que fueron cuatro, se les realizó clipado vena ovárica izquierda por video de la paroscopía, a los dos casos que tuvieron reflujo en la vena hipogástrica, se les clipó la venilíaca izquierda por video de la paroscopía y al único caso que tenemos del síndrome de Nath-Cracker, se le colocó un estén en la vena renal izquierda. Los resultados de los cuatro casos del reflujo de la vena gonadal, tres casos remitieron su clínica y un caso nos manifestó la paciente una disminución en la severidad de los síntomas. En los dos casos con reflujo en la vena ilíaca interna, dos casos, los dos pacientes según su relato fueron en realidad para comparar los resultados con la anamnesis de los síntomas y remitieron la sintomatología. Y el síndrome de Nath-Cracker se logró la resolución de la compresión y la mejoría clínica de la paciente. Acá hay uno de los estudios prequirúrgicos con el reflujo de la vena gonadal o vena ovárica. Acá hay otro paciente, este es el estudio prequirúrgico con angiorresonancia donde se muestra bien el reflujo de la vena ovárica y esta es la misma paciente en otro resonador o transgiorresonancia y acá se nota el clipado de la vena ovárica. Este es otro reflujo de la vena gonadal en un estudio de una angiorresonancia en una etapa tardía. Esta es la posición de la paciente en quirófano. Estas son fotos de la laparoscopía, esa es la vena ovárica. Ese es el clipado. Acá se ve por flebografía la estenosis por compresión externa y con el consecuente reflujo también de la vena ovárica. Estas son las imágenes del servicio de hemodinamia, esa es la colocación del estén y la resolución de la compresión externa. Este es un pequeño video como no sé cómo se pone ahí está es el momento del clipado de la vena ovárica. Gracias. 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 Bueno, ante todo felicito a los expositores y me gustaría antes de empezar a debatir un poquito esto si hay preguntas en el auditorio. Sí, Daniel. Yo le quería preguntar primero felicitarlo porque realmente es una patología más frecuente a la que pensamos muy difícil de diagnóstico hoy en día si se sospecha bueno la fleografía por cateterismo se pueden hacer perfectamente y yo le quería preguntar si ustedes no utilizan tratamientos endovasculares como los COILS. Nosotros no usamos porque no usábamos porque en el sanatorio cuando empezamos la experiencia el servicio de hemodinamia no jugábamos en la misma iglesia no andábamos bien entonces nosotros hacíamos ahora en otro sanatorio donde sí tenemos buena relación con hemodinamia hicimos y ahí sí pero antes toda la experiencia previa no los dos primeros casos que ahí cuentan que son antiguos son de hace muchos años y el cirujano ginecológico del hospital es un cirujano muy prestigioso y me dice mira operé una mujer de no sé de algo y de mioma o algo así y tiene unas varices que me asustaron y ahí fui que nosotros no había ni mucho estudio la operé con la lumbotomía y le ligué la vena con la lumbotomía en dos casos esa fue la primera experiencia ahora yo voy a responder preguntas que si me ocurren en esto de haber trabajado la ventaja la ventaja de lo que dijiste vos de usar hemodinamia es que muchas veces cuando uno hace la paroscopía y no tiene mucho el hábito hay que tener mucho cuidado de no ponerle un clip al ureter uno cuando va disecando el ureter está al lado no muy lejos está ahí y muchas veces uno está tentado ponerle el clip al ureter o sea y uno dice no como va a ser no son muy parecidos disecando con video bueno entonces eso es una una de las dudas del tratamiento por eso quizás haciéndolo poniendo un COI por bien endovascular sea más prudente segundo en el NAD Cracker yo creo que es una situación más compleja que solamente la estrechez de la vena renal yo creo que hay otros factores los la mejoría clínica que se logra es apenas objetiva y la vena renal quedó bien amplia yo no estoy seguro si solamente el NAD Cracker responde a un nacimiento de armatilidad superior con un ángulo muy cerrado probablemente sí pero los resultados del NAD Cracker no son buenos en ningún lado y hay otra cosa que me queda de haber estudiado esto la escasa o nula cantidad yo hago trasplante de riñón también y yo nunca encontré válvulas en las venas hilias cuando ponemos el implante y ahora cuando veo que toda esta gente que ha trabajado sobre el tema no encuentra válvulas y sobre todo del lado izquierdo y uno cuando ve su casuística tiene mucho más varices del lado izquierdo que del derecho eso me parece un hallazgo que presenta bien sí bueno por suerte la especialidad no es cierto de los flebólogos han descubierto que este es un tema importante no es cierto ya hace muchos años es tema importante tratado en cada congreso que estamos haciendo de hecho se han hecho los últimos tres o cuatro años diplomaturas sobre este tema por lo que por suerte está tomando conciencia de que es un tema importante de que hay grupos pacientes que digamos que lo sufre y que hay que saber estudiarlos saber detectarlos el diagnóstico y saber solucionarlo obviamente así que bueno es un tema importante que está en la palestra en cada congreso y por ese motivo se lo trata bueno en principio quiero felicitar al doctor y a la doctora por la presentación este creo que que como usted lo dijo ¿no? viniendo del palo de trasplante renal en donde nosotros también hemos estado se realizaban maniobras heroicas algún caso nosotros hicimos de reimplante de vena renal este por pedido expreso de la fuerza pública más o menos para que se entienda pero la realidad es que hasta ese momento todo el grupo de salud decidimos enterrarlo en la batea pelviana o sea fue una patología que quedó escondida y que hoy por hoy todavía cuesta muchísimo poder sacarla a la luz o sea que aparezca y que se difunda sobre todo en los colegas ginecólogos ellos mismos no creen en esto pero no creen porque no tienen una solución no tienen una terapia clara y de aquí sí tenemos que diferenciar como en todo de flebología un gran universo de pacientes clínicos que se pueden tratar clínicamente ahí a partir de lo que dice el doctor Kraft el tema de las diplomaturas y poder enseñar qué casos hay que tratar y qué casos no ¿por qué? porque avanza la terapéutica al ritmo del tratamiento endovascular cuando se simplifica la terapia y aquí viene y les pido disculpas el comentario pero aquí viene el primer cruce de frontera que es poder abrir la puerta a una hemodinamia los hemodinamistas desconocen absolutamente la anatomía no voy a decir general del humano pero por lo menos la flebológica no la conocen entonces cuando tenemos brillantes ecodoplegrafistas que hacen muy buena ecodoplegrafía flebológica es porque la aprendieron enseñaron aprendimos entre todos y aquí empieza el tema del diagnóstico en cada institución por ejemplo en la nuestra hemos tenido como en otros centros que ustedes conocen a partir de toda esta revolución de la patología pelviana venosa que enseñarle a las ecografistas o ecografistas o ecodoplegrafistas ginecológicos hacer una ecografía pelviana o sea un ecodopler pelviano de pie transvaginal etcétera aquellos que somos ecodoplegrafistas y a partir de aquí podrá ser un acabado diagnóstico para llevarlo a la flebografía el comentario es que la flebografía hoy para nosotros es el gold standard arrimamos el bochín con la angiorresonancia pero la flebografía pasa a ser tanto dinámica para descubrir dónde está la patología en los cuatro tópicos que aparecieron pero a esto debemos agregar también el síndrome de coquet que lo estamos viendo y cada vez más y contestando un poco lo que usted comentaba nosotros coincidimos en que no solo es el compás a orto mesentérico es el trauma del compás a orto mesentérico similar porque las lesiones que vemos flebografías o de resonancia son exactamente iguales a las de la ilíaca izquierda en el síndrome de coquet igual o sea se presentan sinequias puentes no es una estenosis pura venosa es una estenosis que a veces es dual con doble luz resolver eso desde el punto de vista de endovascular es muy complejo ahora cuando pudimos prender la luz de hemodinamia los que trabajamos sobre el sistema venoso realmente fue así o sea ahí empezamos a trabajar Alejandro también está en el mismo tópico y demás pudimos trabajar quienes están haciéndolo con hemodinamistas eso es bueno es mejor todavía con radiólogos que conocemos algunos que no llegan a los dedos de la mano pero empezar a trabajar todos nosotros en esto en endovascular descubrir la patología y descubrir cómo se trata y qué resultados tenemos con el procedimiento endovascular es realmente maravilloso con lo cual uno presentando la experiencia que vamos teniendo que no es mucha pero entre todos podemos sumar una cantidad importante de casos lo interesante es primero lo ambulatorio del procedimiento la resolución al momento clínica que es como usted lo refería y sobre todo que muchos casos pueden hasta ser ambulatorios el límite de la terapéutica estoy hablando sobre todo la disminución de la presión pelviana con embolización con coils con FOAM y demás manejarla con mucho cuidado porque uno cuando ya está utilizando 6 12 ampollas de polidocanol 1% en volumen en espuma es una cantidad que realmente asusta pero se puede manejar perfectamente bien con respecto a los estendes como tratamiento de cualquier estenosis venosa que nosotros hemos visto muy buenos resultados me parece que en cuanto al diagnóstico yo por lo menos no tengo dudas de que en el caso de disponer de este método de diagnóstico no cabe duda que el gol estándar no es la ecografía sino la tomografía multislay con contraste endovenoso porque las imágenes que nos brindan son maravillosas y la precisión de la localización el hecho de poder hacer en 3 dimensiones la rotación de la imagen da una precisión de la ubicación mucho muy muy grande la ecografía primum moments evidentemente es lo que hay que hacer y estos pacientes son tremendamente sintomáticos el diagnóstico clínico lo que hay que hacer es pensarlo con todas las mujeres que refieren dolor pélvico y inmediatamente pedirle una en el caso de disponer una tomografía y sin una ecotransvaginal Carlos comentario tuyo si con respecto al sindrome de congestión pélvica también habría que aclarar tener una buena relación con el urólogo existen hombres también que tienen varicocele y hay que pedir una ecografía testicular para evaluar el plexo pampiniforme y el reflujo a nivel del cordón espermático y también tener una interconsulta con el servicio de psicoanálisis o algún contacto con ese tipo de personas con los ginecólogos siempre tener un buen ginecólogo una buena conversación con un grupo de trabajo como el que tenés vos Alejandro Pablo Básicamente eso nosotros en Tucumán no tenemos mucha experiencia pero la sintomatología para nosotros es muy clara el problema está en el acceso al estudio de los pacientes ahora en el hospital en el que trabajamos hay un servicio de hemodinámica de hemodinamia donde la hemodinamista ya va haciendo algunos de estos casos pero como dice el doctor es bastante difícil ahora yo viendo en mi casuística personal la frecuencia cuando uno hace una buena historia clínica es bastante alta es bastante alta y cuando uno revisa al enfermo como tiene que revisar se da cuenta que varices vulvares vaginales es una cosa bastante frecuente lo que pasa es que los pacientes no nos lo comentan pero la clínica primero que nada y seguro la ecografía transvaginal cuando está bien hecha es bastante ayuda bastante en el diagnóstico ¿el auditorio? ¿un comentario? bueno quería comentarles un poquito mi historia y puedo ayudarles un poco a todos yo estuve casi 15 años con el doctor Raúl Lacuna en el hospital de clínicas y un buen día a Raúl se le ocurrió por ahí por el año 93 94 decir que me iba a encargar de esta patología y yo no tenía ni la menor idea exactamente no tenía la menor idea y fue que siempre recuerdo el primer caso que tuvimos en el cual era una paciente que siempre le preguntamos en Ateneo dolor, pesadez, cansancio además y nada, nada hasta que el doctor Raúl Lacud me dijo vamos a quedarnos solos y preguntó preguntarle si tiene dispareunia y yo no tenía ni idea lo que era la dispareunia bueno a partir de ahí digamos comenzamos a trabajar junto con Leal Monedero que para mí es padre primo móvens de cómo se maneja esta patología yo quería comentarle doctor de pronto que lo escuché con mucha atención y el tema hoy en todos los que manejamos esta patología es mucho más que un defecto anatómico y el problema pasa obviamente uno se tiene que mover con los elementos que tiene en el hospital público es una cosa en el ámbito privado es otra pero hay un screening hay un protocolo que todos lo manejamos y es absolutamente igual y les voy a explicar por qué el 90% de estas pacientes tienen un body mass index bajo es decir menos de 20 el 90% de estas pacientes son hipotiroides y esto es porque después de muchos años pude armar un equipo con tocos ginecólogos de la institución LALSEC y pude armar no es cierto un equipo en el cual trabaja conmigo ecodoplerista para ecodopler venoso transvaginal y como dijo Fernando y también dice Carlos no es cierto es bastante complejo pero bueno hay que meterse de lleno a esto como en todo y después también con el doctor Guillermo Isele en el cual nos ayuda en la parte de hemodinario entonces pudimos ver varias cosas que es más allá que un defecto anatómico este endotelio no es igual que el endotelio normal venoso este endotelio no es cierto porque hicimos biopsias de este endotelio y tiene bastante receptores estrógenos que no tiene el resto de los pacientes tienen si usted hace un análisis doctor luego de hacerle un ecodopler venoso transvaginal y tiene un reflujo de la ovárica importante moderado severo y tiene una ovárica mayor de 4 hágala ahí una TCH cuando uno ve una TCH alta en estos pacientes uno tiene que ver que es hipotiroidea y la paciente va a tener cansancio astenia hay que mandarlo obviamente endocrinología y por qué porque la TCH elevada con un estradiol bajo hace lesionar el endotelio venoso además estas pacientes como les digo son todas en general de bajo peso todos los trabajos que nosotros empezamos insisto con un ecodopler venoso travaginal y obviamente un ecodopler venoso en miembros inferiores y nosotros hacemos OTAC como dijo recién Daniel o una angio resonancia ahora el tema también es como dice el alma del medero es tratar todos los reflujos subdiafragmáticos y ahí en peleas internas yo creo que la residiva en mi caso tal vez si me escucha leal me tira con un palo pero yo creo que es muy alta muy alta ¿por qué? porque no podemos porque no debemos porque no procedemos porque no lo hacemos adecuadamente el estudio previo antes de someter ya sea una hemodinamia a una cirugía o lo que sea y no la estudiamos adecuadamente a la persona y empecemos por la base ¿cuántos de nosotros como flebólogos tenemos una camilla ginecológica? nadie seamos realistas ¿ok? esta es la realidad no estamos preparados el segundo tema es que cuando nosotros revisamos este tipo de pacientes por un tema legal médico legal tenemos que llamar a otra persona más pareja amante o lo que sea recuerdo también en el hospital tuve que hacer yo actúo de perito y tuve que hacer de perito para solucionar un tema que era un problema legal porque había un divorcio de por medio y el divorcio de por medio era por una dispareunia o sea es bastante complicado el tema esto también debe seguir como le dijo acá Calesto digamos con un equipo de psicopatología entonces yo creo si en mi humilde opinión después de varios años de estar en esto que si no se arman equipos multidisciplinarios es muy difícil poder dar el diagnóstico o el tratamiento adecuado porque si bien Leal Monedero habla de una reciba del 12% yo le puedo hablar de un 35% y les invito a leer la Flema Linfology del último mes en el cual dos rusos lo que hicieron es más allá a fines comerciales es ver la acción de la diosmina micronizada en el síndrome con gestión pélvica les voy a explicar algo la diosmina micronizada para el dolor en la dispareunia se tiene que utilizar a altas dosis estamos hablando de 6 gramos día 6 a 8 gramos día dice en la revista yo coincido no sé si son 6 pero seguramente le dan un gramo y no le va a hacer nada y el otro tema es que durante mucho tiempo el equipo de Colombia hizo clipado doctor y la residiva fue altísima el clipado laparoscópico obviamente si no tenemos otra cosa y hagamos clipado laparoscópico pero la realidad es que el clipado laparoscópico da mucha residiva ¿por qué? porque según como decimos con el doctor Leal Monedero no tratamos los reflujos que vienen de arriba para abajo y trato solamente el reflujo distal ¿está bien? entonces yo creo que el futuro de esto es trabajar en un equipo multidisciplinario es imposible que un flebólogo solamente pueda trabajar en esto ¿sí? por favor ¿qué es el grupo de arriba para abajo en el más alto que la refina general? no muy buena pregunta es decir el tema el tema el tema pasa que no no correcto correcto pero el tema el tema pasa doctor que en estas pacientes usted tiene reflujo ese reflujo pero hay una cantidad de reflujos ¿no es cierto? que no terminan de cliparse totalmente no terminan no terminan es más nosotros hacemos por hemodinamia ponemos 10, 12 como dijo Recepción Fernando y muchas veces tengo recidiva evidentemente hago las cosas mal ¿se comprende? sí porque yo creo que esta patología por eso a los 6 meses estas pacientes ¿no es cierto? hay que esperarlas ¿no es cierto? durante un tiempo mayor y hay que verlo ¿no es cierto? y yo le puedo asegurar que como a mí me pasó tenemos recidiva simplemente un comentario nosotros como protocolo en estos enfermos una vez que se hace el diagnóstico clínico básicamente ecodopla transvaginal y ecodopla de miembros inferiores y consideramos que hay que estudiarla luego de la angioresonancia o angiotermografía de reconstrucción que es un estudio sencillo pero no es dinámico ojo con eso porque no es dinámico y nosotros aprendimos que debemos estudiar la patología por lo menos flevológica y en la pelvis en forma dinámica con balsalva sin balsalva y en diferentes decúbitos y sobre todo buscarle además de lo que dijo Daniel de rotacional buscar la inyección de contraste en posiciones diferentes por ejemplo para ver la anatomía como usted dijo si es anterior si es fisical o no uterina rectal etcétera porque en un anteroposterior uno no lo va a ver nosotros ingresamos todos los casos cuando va a flebografía por vena yugular porque es el camino más simple manejamos todo lo que es diálisis así que la vena yugular para nosotros es muy simple por supuesto ecoguiada para minimizar a cero los porcentajes de complicación y hacemos por protocolo el ingreso primero en la vena renal izquierda bajamos a la ovárica hasta distal lo estudiamos luego la ovárica derecha que es muy compleja y tiene múltiples nacimientos incluso hasta el drenaje en la vena renal derecha que en muchos casos lo vemos y luego ahí sí vamos a la ilíaca externa externa derecha izquierda hipogástricas hasta la obturatriz y todas las colaterales eso lleva una hora y media dos horas de trabajo o sea no es sencillo imaginen un cardiólogo haciendo esto o sea va a ser un estudio probablemente insuficiente cuando concluimos todo esto ahí nosotros podemos programar todos los materiales necesarios por lo menos en nuestro medio no lo podemos hacer de banco porque haríamos un caso y nos echan de la institución seguro entonces con una cantidad de 14 coil como dijo Alejandro u 8 o 4 lo que sea necesario ahí el tema de la obturación o el clipado endovascular de todos los reflujos implica la vena obturatriz que en la mayoría de los casos está insuficiente la hipogástrica en sus ramas sea vesical o rectal o colónica si quieres llamarlo así bilateral y después vamos a buscar la ovárica que esté insuficiente también a distal y aproximar por supuesto todo realizando el FOAM en todo el sistema venoso ahí es donde nosotros tenemos que dejarlo 24 horas internada porque el dolor es intenso bueno completamente todo el sistema venoso en una sesión de más o menos una hora es más fácil hacer la embolización que hacer el diagnóstico previo por lo menos en nuestra experiencia es más rápido la posibilidad de trabajar en forma endovascular y verla enferma que a las 48 horas mejora absolutamente todo el cuadro clínico y por supuesto la residiva existe como existe residiva en patología venosa de miembros inferiores es una enfermedad crónica pero el resultado es bastante más óptimo sí por favor sí 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 bueno contesar bueno lo vi lo vi lo vi contesar contesar tenemos amores y odios en el cual lo hemos escuchado muchas veces no es cierto además el primer tema en el cual yo le dije primero la posición y los puntos como nosotros le llamamos yo me pido digamos lo que hace el armonedero el punto P el punto O o sea los puntos para poder colocar el FOAM y en la posición ginecóloga son dolorosos una mujer entonces en primer lugar son dolorosos entonces a la mujer por lo menos acá en la Argentina tenemos que tener un quirófano para hacer la práctica no es distinto como lo hacen en Italia o en otros o en Europa segundo la tengo que tener pseudo sedada y en tercer lugar no es cierto él toma el punto de fuga distal no toma ni de casualidad ningún punto renal ni un punto ilíaco y demás entonces para mí para mí para mi punto de vista y digamos en mi humildad hace una una delimitación de esos reflujos y no trabaja con todos los reflujos no digo que no mejore pero la realidad que uno si no hace todos los reflujos y no trabaja todos los reflujos va a haber residiva y la residiva se ve y después tenemos otra cosa que les voy a comentar lamentablemente empecemos de la base que el PMO o plan médico obligatorio desconoce la patología desconoce la patología los invito que a ustedes simplemente pidan y Fer no me vas a dejar mentir pidan un ecodopler venoso transvaginal por un barico celo pelviano no importa la obra social no importa enseguida se le viene el teléfono y el auditor le dice vos estás loco ¿qué es esto? esto no existe debe tener un hombre un baricocele para empezar y todavía no hicimos nada entonces ni que hablar cuando llegamos a la instancia que ya estudiamos de alguna manera a los tumbos pero lo hicimos y tenemos que ya sea que tomar alguna decisión quirúrgica la paroscópica o embolización los invito por lo menos no sé cuál es tu experiencia doctor pero de acá es complicado en la Argentina es muy complicado porque de hecho el síndrome congestión pélvica en la República Argentina no existe no existe esto es la realidad esto no es Europa esto no es Estados Unidos hay una sociedad americana ya Pelvic Pain se los invito en la página en el cual es maravillosa pero es Estados Unidos en Europa todo manejado por lo que la clínica del doctor Leal Monero es maravilloso pero esto es Argentina esto es muy complicado yo se los digo así trabajando ¿no es cierto? a los ponchazos pero hacemos lo que se puede ya no es la posibilidad del enfermo sino ni la posibilidad de la institución sino que la patología ¿entienden esto? entonces ahí es donde yo creo que más allá que hagamos workshop y más allá de más todas las sociedades flebológicas tienen que tratar de llegar a obviamente a las distintas coberturas y demás y tratar de llegar que esta patología existe como nos pasó cuando se empezó el linfedema ¿sí doctor? sí 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 estas pacientes en general hicimos un trabajo con Leal ¿no es cierto? en el cual empezamos a ver le empezamos a ver y estudiar una cantidad de factores clínicos ginecológicos de los pacientes pedimos a los ginecólogos que la estudian clínicamente el 90% de los pacientes tenían estradiol bajo el estradiol bajo esto es por lo que aprendieron ginecólogos tiene que ver con un disparador de la TSH ¿ok? y ese disparador de TSH llega en un momento que es elevada muy elevada tal vez la paciente nunca se estudió ni nadie le pidió si era hipotiroida no era hipotiroida ¿ok? estas pacientes yo creo desde el punto de vista que pasa por lo psicológico e inclusive hasta se habla en la literatura de 1949 el caso de suicidio como dijo el doctor en cierto por Taylor son asténicas no te podría responder por qué asténico pero son asténicas son pacientes que viven con dolor y viven con problemas psiquiátricos es más a nosotros no han derivado de psicopatología a pacientes pero el tema hormonal pasa por estradiol bajo que tienen estas pacientes y además tienen dismenorreas es decir con una gran alteración hormonal y de regulación del ciclo y encima nos hemos encontrado con algunos colegas ginecólogos que desconocen también la patología que le dan ni que hablar una cantidad de hormonas como progestágenos o gestágenos o como nos ha pasado a nosotros de recibir de un colega que para solucionar esta patología le hizo una anexo histerectomía total donde estamos en juicio yo soy perito de parte de la paciente porque la anexo histerectomía total es útero sano útero sano y sigue con el varicocele obvio sí sí Juan sí doctor claro este es el otro tema la mayor como dice Marcelo estas pacientes no es cierto hemos encontrado un perfil que son tromofílicas a factor S sí factor C también lo hemos encontrado entonces por eso yo creo que cuando empezamos al principio solamente teníamos un ecodoplar para esto bueno yo creo que hay que trabajar más en todo esto ecodoplar venoso tras vaginal como decíamos con Fernando el angio resonancia o el angiotaco lo que quieran y también clínico ginecológico todas nuestras pacientes tienen un seguimiento clínico ginecológico y una cosa muy importante ¿cómo sabemos si embolizamos bien o embolizamos mal? le explico lo que nosotros hacemos nosotros al mes le volvemos a pedir un ecodoplar venoso tras vaginal y vemos cuánto redujo o no la ovárica y ahí tengo de todo que hice la cosa bien o hice la cosa mal pero si no hay reducción de la vena ovárica evidentemente hice la cosa mal y es un método hacer un ecodoplar venoso tras vaginal es un método fácil y después se lo pide a los 6 meses y al año y después una vez por año nuevamente el ecodoplar venoso tras vaginal es está bien nosotros está bien está perfecto pero digamos está perfecto nosotros tenemos posibilidad primero con un ecodoplar venoso tras vaginal y vemos y otra cosa aunque parezca mentira y también por un tema de auditoría médica que nos piden simple les aconsejo a los que ponemos coil una placa simple de abdomen nada más ¿por qué? y no usted se guardó los coils no puso los coils sí doctor Juan vení Juan sí estamos hablando un poco de recidiva de la patología en este país ¿cuál es la conducta cuando un tratamiento de este tipo es súper caro y no está cubierto por las obras sociales o prepagos? rezar bueno nosotros llegamos a creo que siendo un síndrome tan complejo como dice por lo que veo no se soluciona con coil ni con nada más que con hemolismo por lo tanto no es la solución únicamente eso porque si había problemas endocrinológicos problemas ginecológicos problemas hormonales el hecho de poner un coil no soluciona el problema por eso hay que tener cuidado cuando se hace sobre diagnóstico este tipo de cosas y sobre tratamiento de un problema que no se soluciona únicamente con eso de los coils o con la hemolización o si esto conforme claro bueno primero respondo esta que es la parte médica por lo menos en lo personal si coincidimos nosotros por lo menos en el como protocolo de trabajo el tema endovascular es el final del tratamiento o sea es lo último o sea el final es cuando el paciente entra en protocolo de posibilidad de tratamiento porque viene una paciente con una hiperobesidad como cualquier patología flebológica o sea hiperobesa no medicada no tratada sin ejercicio físico con clínica si desde el punto de vista clínico el tratamiento médico funciona el tratamiento no está indicado o sea si clínicamente funciona el enfermo con tratamiento médico se terminó ahí aquel enfermo que no funciona con tratamiento médico por más que la ovárica tenga 10 milímetros nosotros nosotros recién ahí avanzamos cuando la clínica no remite y no responde una vez tratado coincidimos con el seguimiento y lo más importante es el seguimiento y el control a largo plazo en los casos de no la pregunta era ¿qué hacemos con el paciente que se diagnostica? nosotros llegamos hasta el diagnóstico y la indicación absoluta y ahí le sacamos el bozal al paciente y que decida a él que hace esto es exactamente igual que en todos los procedimientos novedosos le hace la paroscopía en el momento de la paroscopía los tratamientos de aneurisma aorta endovascular estén coronarios todos tuvieron su historia donde un auditor se negó y dijo nosotros no lo cubrimos hace una semana hace una semana diagnosticamos una enferma con 15 milímetros de cada ovárica y el auditor alegremente me dijo doctor discúlpeme yo soy cirujano esto no se lo pensamos cubrir perfecto me parece bárbaro está muy bien yo le di todo el material a la enferma y dije señora usted creo que sabe lo que tiene que hacer decídalo o sea pero la enfermedad está está patentada tiene clínica tiene dispareunias y lo importante creo que esto es creer que existe la enfermedad si nosotros no creemos que existe como pasó con los ginecólogos y el resto de o sea desde el punto de vista administrativo los prepagos de obras sociales y seguro de salud no va a querer que exista jamás es gasto en el caso de la residiva teniendo la posibilidad económica de hacerlo ¿cuál es la conducta que van a hacer? en el caso de la residiva es lo que dijo Alejandro se sigue estudiando y si hay una residiva se puede retratar se puede retratar retratar con col con col sí, sí, sí no hay ningún problema el tema es el tema el tema no el tema es ver jugar en los puntos de fuga dónde están los puntos de fuga y tratar los puntos de fuga sí una acotación hace poco estuvo Leal Monedero en Rosario y presentó e hizo algunos casos de patología pelviana y bueno un caso era una paciente mía que compartimos con Alejandro esa paciente operé tres veces de varices pero ya desde la primer cirugía la paciente tenía toda la característica de tener un síndrome de congestión pelviana lo único que la paciente no quería estudiarse por angiografía motivo por el cual se trató siempre de las varices en una tercera oportunidad la tercera cirugía cuando la estábamos haciendo antes de hacer la tercera le decidimos hacer la geografía pelviana se hizo en Rosario se le colocaron coils y la paciente vino a los seis meses nuevamente con varices pero peor que antes entonces bueno ahí donde decidí enviárselo a Alejandro que la estudió nuevamente tenía una residiva de su insuficiencia ovárica allí le hace bueno el tratamiento de ambas venas ováricas con coils la paciente anduvo muy bien muy bien no sé cuánto tiempo pero muy bien muchos meses y nuevamente vuelve con las varices en miembros inferiores bueno allí fue tratado por Leal Monedero le volvió a hacer la angiografía y a eso contesta tu pregunta vuelve a haber un reflujo a través de la vena ovárica pero en este caso no era de la magnitud que tenía previamente y se veía la cantidad de coils que tenía no sé 10, 15 coils pusimos 12 coils 12 puse 12 coils a partir de así ellos volvieron a ingresar por la vena ovárica izquierda le hicieron nuevamente la introducción de coils y también le colocaron bueno FOAN como complemento y posteriormente le hicieron una angioplastia a la vena ilíaca porque había una compresión por un estén bueno la paciente no la ha visto todavía así que me imagino que le van a andar bien y con respecto a los puntos de fuga que decía Alejandro sobre Tesari él hizo una acotación dijo Tesari hace eso porque lamentablemente tiene eso para hacer pero no soluciona todos los problemas los problemas que tenemos si yo pienso que la cantidad de residiva yo ahora dice que son mucho más frecuentes si vos ves que yo a la vena la clipé y la corté no sé por dónde puedes residivar de nuevo bueno es que la tu clip tu coil estaba y con el reflujo es que el problema es que hay un criterio doctor con todo respeto para ver si me comprende el criterio es que la congestión pelviana no está solamente ni la renal ni la gonadal está en todas las venas en absolutamente todas las venas el endotelio venoso es un endotelio patológico es un endotelio donde no es el endotelio venoso normal entonces yo creo que por ahí viene el tema y tal vez tal vez en la medida que estudiemos cada vez mejor las pacientes previo a todo esto vamos a tener menos residuos pero el error que cometemos y creo que también de acuerdo a las posibilidades que tenemos que no terminamos de estudiarlas por completo bien este es el tema no es Europa ni Estados Unidos ni Japón el estilo entonces este es un gran tema si no es que haya un mal diagnóstico que nos falte ni imágenes vamos a ir encontrando así como vamos a seguir encontrando varices en las piernas vamos a seguir encontrando varices adentro de la piel por eso la alta residua yo siento bastante con Leal Monedero que los puntos de reflujo los sufra de fragmático y infra de fragmático yo el futuro en el tratamiento como digo siempre lo veo en el dinamismo así como la patología es dinámica lo veo en el dinamismo y de todo lo que he visto en los últimos años lo que más me ha interesado todavía no me animé a hacerlo fue lo de pinchar a través de la peli con el guiado por ecografía como hizo Tess es complejo en nuestro medio es complejo yo no sé por qué es tan complejo en nuestros medios yo tengo ecógrafos tengo una no no pero no se trata eso hay otras pinchar la pelvis no es cierto como hace Tess y demás pinchar la pelvis si uno puede entrar desde una vena satélite mucho más sencillo y simple me parece que hacer un ortograma por vía lumbar que lo hemos hecho la mayoría de los que han hecho eso acá volver de nuevo a punzar la lumbar es un poco violento o sea si yo tengo armas más modernas creo que las tengo que usar quiero aclarar un detalle nada más nosotros trabajamos por suerte y nos costó mucho un par de décadas poder lograrlo en un quirófano híbrido o sea tenemos el ecógrafo el ecodopler como tienen la mayoría de ustedes que hacen cirugía previológica ecoguiada un angiógrafo y un angiógrafo rotacional que hace 3D entonces ahí tenemos todo lo único que tiene este angiógrafo por una cuestión del aparato que es el F10 de Philips que no hace resonancia no hace tomografía en el mismo momento pero tenemos la rotacional o sea que nosotros fijamos ponemos la posición de la enferma y en muchos casos por ejemplo en Valsalva no vemos la patología porque es tanta la hipertensión venosa que detiene todo ese flujo venoso y el contraste queda como frenado cuando nosotros lo hacemos dinámico y lo hacemos en lugar de Valsalva que expire en el momento del giro del tubo se ve perfecto la cestenosis la hipertensión la dilatación de la ovárica y en otros casos es al revés en Valsalva se ve impecable perdón en dinámica de expiración se ve no se ve y en Valsalva se ve perfecto con esto lo que les quiero decir es que tenemos toda la gama de tipo de patologías habremos tratado más o menos unos 15 casos hasta ahora y nosotros lo que vemos es que hay independencia de la insuficiencia de una ovárica de la otra de hipogástricas con y sin comunicación doctoratrices todo el árbol pelviano completamente insuficiente o sea tenemos toda la gama de patologías el primer año que habrá sido hace 6 años 7 años un caso todos felicitando y de ahí de a poco empiezan a aparecer y sobre todo nos están mandando 3 o 4 ginecólogos que hacen esterilidad porque son médicos que estudian y hacen la paroscopía diagnóstica a diferencia del resto de los ginecólogos y ahí empiezan a haber varices donde ven varices sigue el protocolo ecodopla transvaginal y demás es difícil a una ecografista ginecológica decirle que se pare la paciente creo que son 3 o 4 que lo hacen o sea parada con el ecógrafo transvaginal a mí no me parece que el método de Tesari sea tan complejo al contrario me parece que es bastante sencillo y los resultados que él reporta son buenos y la verdad que le creo de hecho vimos los videos de él no podemos estar todos en la sala hemos visto el video y creo que los resultados como los relata son bastante buenos en todo caso si hay residiva nos puede pasar como con las varices en los miembros inferiores que el tratamiento tenga que ser la escleroterapia o la repetición de la inyección que en todo caso es menos procedimiento que un cateterismo bueno creo que nos ilustramos un poco y yo creo que tenemos que avanzar y estudiar cada vez un poquito más como siempre decimos nosotros en esta patología es una paciente que sufre no es cierto y demás y que la vamos a tener seguramente por meses dentro del consultorio y queremos que otro tome el caso y como nosotros decimos la pelvis también existe muchas gracias gracias por la invitación gracias a los panelistas gracias